Acariciame el sueño, el suave orgullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mi buena de mano, de tu risa leve, que es lo canutar, ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la brosa que enganara se destina de fiesta con su mejor color y al viento las campanas mundial, que ya eres mía. Y locas las montanas se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso al ánimo en tu pelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!